Música Me quiero El odio como el lamento Como un querido que en el viento Se lleva como te quieras Te quiero En un verde perdido Como un hielo que trae una estrella Que se va al fin y no Música Quiero si te daré consuelo Para sacarme el lamento Eso que me está matando Música 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 Cómo le entiende una estrella, a ver, se llama de finito, hoy, 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 hoy. Cómo le entiende una estrella, a ver, se llama de finito, hoy, 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 hoy. Cómo le entiende una estrella, a ver, se llama de finito, hoy, 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 hoy.